bueno familia y esto sigue vengo con esta super banda caleña dirigida por el maestro jorge fresquets esta gran banda llamada cronos que también marcó una época del heavy rock en español acá en colombia del año 1990 les quiero compartir de este álbum volver a nacer el fabuloso tema titulado fuego en mis venas espero recuerden y disfruten de otra de las grandes bandas colombianas que marcaron una época de nuestra juventud esto que fue grabado para el sello sonolux fuego en mis venas con cronos de la ciudad de cali caminas dentro de mí como el fuego entre mis venas me estoy quemando con tu amor tu sombra tu olor tu ser me siguen por donde quiera estoy perdiendo la razón acostados en tu cama abrazados y en colombia del amor y con tus timidos entre sábanas mojadas el tiempo se nos detuvo y tus cabellos largos sobre la almohada mi mejor canción de amor eres tú eres la que pide a gritos pasión una voz oculta dentro de tu corazón y ahora quisiera darte mi calor darte mi calor yo te propongo yo te propongo ser uno los dos acostados en tu cama abrazados haciéndonos el amor y confundidos entre sábanas mojadas en tiempos senos de tu voz y tus cabellos largos sobre la almohada mi mejor canción de amor y amor eres tú y y y y y y y y Acostados en tu cama Abrazados ya, siendo dos en amor Y confundidos entre sábanas mojadas El tiempo se nos detuvo Y tus cabellos largos sobre la almohada Mi mejor canción de amor Eres tú Eres tú Oh 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 Eres tú Oh 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 Gracias por ver el video